Gracias. Gracias por estar ahí y decía que vamos a unir estas dos realidades de la música y de la cultura. ¿Qué podemos decir o cómo podemos comenzar, iniciar esta relación entre música y cultura? Bueno, pues vamos a comenzar con algo así que nos implique a todos y a todas. Les voy a invitar a que hagamos 30 segundos de silencio, el que quiera cierra los ojos, y vamos a traer a la memoria, vamos a traer a la mente, vamos a traer al corazón el himno nacional de nuestro país. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Hacemos un poquito de silencio y traemos a la memoria el himno nacional de nuestro país. Podemos comenzar cuando queramos, en silencio. Y ahora podemos empezar a cantarlo o a tatarearlo. ¿Tararearlo, perdón? ¿Alguien se atreve? Bueno, el de España es fácil, como no tiene letra, ¿verdad? Y así podríamos seguir, ¿no? No he abierto los micros, pero bueno, estaría bueno abrir los micros, a ver quién se está animando a cantar y quién no, porque le da vergüenza, eso que puede tapar el vídeo, no estaríamos viendo a nadie cantar. A ver cómo iba esto, a ver qué coro estábamos formando, ¿no? El que se anime, venga, pues puede abrir el micro y cantar, ¿eh? Adelante. Yo seguro que las hermanas Agustino Recoletas están ahí dispuestas a todo. Margarita, nuestro himno, ¿tú te atreves? Muy bien, gracias. Hay también himnos de otros países, ¿no? Bien, y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos también a cantar otro himno. A ver qué tal, si este himno nos suena o qué nos dice o cómo nos resulta. Estamos en Pascua, ¿verdad? A ver quién se sabe este himno. ¿No suena? Sí, que levante la mano al que no le suena o a la que no le suena. A lo mejor como no hay gente demasiado joven, no lo sé, alguno dice, no, pues no me suena esto, ¿de dónde es? ¿En qué lengua está? ¿En qué lenguaje está? Bien, pues nada más era eso. Pero vamos a retenerlo ahí, esta actividad o esta entrada, así un poco que nos implique a todas las personas que estamos. Vamos a retenerlo ahí. ¿Por qué queremos hablar de música y cultura? O vamos a empezar por decir qué es música. Bueno, habrá muchas definiciones, desde luego, ¿no? Vamos al diccionario. En el diccionario nos dice la Academia Larrae que la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, que conmuevan la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente, pero que conmuevan. Estoy seguro que, bueno, ha sido breve, pero el recordar el himno nacional, podríamos haber puesto el himno de tu equipo de fútbol o podríamos haber dicho, no sé, la canción con la que nos enamoramos o la primera canción que bailamos juntos antes de declararnos los que son esposos. La música conmueve, la música mueve la sensibilidad, produce deleite, produce gozo y forma parte del ser humano desde los inicios. Hay quien dice que en el principio fue la palabra y otros dicen en el principio fue el ritmo, en el principio fue el ritmo y ahí comenzó todo. También algún autor que escribe libros comienza, alguno de sus libros, como si la creación de Dios hubiera sido el inicio de una melodía que continúa. Los antiguos, aquellos griegos y demás decían que los astros también producían música. Bueno, nos vamos a ir por estos vericuetos. Y la cultura, bueno, la cultura, hay muchas definiciones de cultura, algunos cuentan 160, otros 250. Pues yo he ido a la RAE otra vez, a la RAE, la Academia de la Lengua, y nos dice que cultura, en primer lugar, es cultivo, cultivo, cultivar algo. También nos dice que es un conjunto de conocimientos que nos permite desarrollar el juicio crítico. También nos dice que es un conjunto de modos de vida, vida y costumbres. Conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial. Y hay una acepción que dice que la cultura popular, que dice que es el conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Y yo me quiero quedar con estas palabras. Vida, la cultura como expresión de vida, como cultivo y como pueblo. Nos vamos quedando con estas cositas. Hemos hecho una experiencia de traer a la memoria un canto, una canción, de cantarlo. Alguna era un himno de un país, otro era un himno más de cristiano, de nuestra fe. Música y cultura. Pueblo, corazón, experiencia, vida. Además, se ha añadido al título los elementos de identidad y comunión. Bueno, esto no hay que explicar mucho, ¿no? La identidad es aquello que nos caracteriza frente a los demás o que nos distingue de los demás, lo que nos hace ser nosotros mismos. Y la comunión, pues es lo que nos une, la participación en aquello que nos une. Si volvemos al ejercicio práctico ese primero, hemos comenzado con música. Entonces, hemos combinado, como dice la academia, hemos combinado unos sonidos. Hemos emitido esos sonidos en un molde, por decirlo así, que llamamos himno, un himno. Y estoy seguro, ya lo he comentado, que recordarlo, incluso cantarlo, pues nos habrá agradado. La música mueve, triste o alegremente, mueve la sensibilidad, mueve el corazón. Y, ¿por qué diríamos ahora, vamos a unir, que esto que hemos cantado es cultura? Porque decimos, ¿no? Es que el himno forma parte de nuestra cultura. Este canto forma parte de nuestra cultura. Bueno, pues porque estas notas que hemos tarareado, un día, pues se me ocurre pensar que cayeron en nosotros como semillas, caen en la tierra. En la tierra de nuestra vida, de nuestra persona. Fueron sembradas por nuestros padres, por nuestros abuelos, por los maestros. Y nosotros las hicimos nuestras, las aprendimos. Las recibimos, las aprendimos y las cultivamos. Porque yo sé que en muchos países el himno se coloca antes de los actos oficiales. En la escuela, en muchos países, se iza la bandera y se canta el himno. Va formando parte de nosotros, de lo que somos, de nuestra identidad. Hemos hecho nuestro, estas notas, forma parte de nuestra cultura. Y además, las cantamos con otros, ¿no? Entonces, aquí está Lourdes, pues si hubiera más mexicanos, los mexicanos cantarían su himno. Es su seña de identidad. Estarían unidos en torno a esta música. Sería su cultura. Y el resto con nuestros himnos. Nuestros pueblos han hecho vida de esa realidad. Y han expresado su historia, su anhelo de libertad, su, no sé, todo lo bonito, lo bello que tiene un país. Hemos tratado de que esa identidad pudiera expresarse, hacer con ella comunión e identidad. Por lo tanto, la música, y con esto estaría, si queréis, de algún modo justificado, este título que he puesto a esta charla, este compartir, ¿no? La música, claro que es cultura, porque es algo recibido, que cultivamos, que nos va dando identidad. Es identidad y es comunión, porque nos hace sentirnos juntos, unidos. Luego ya, la cultura tiene muchos matices, pero expresa lo que somos, tanto individualmente como en grupo. Y además, me gusta este ejemplo del himno, del himno de los países. Entonces, hemos pasado del himno nacional a un himno religioso. Hemos pasado de eso, de lo nacional a lo eclesial, a la iglesia, a un himno que nos ha unido a todos. Y de nuevo aquí aparece el tema de, este es nuestro himno, el Regina Celi para Pascua. Esta es nuestra identidad, la de creyentes, y nos hace sentir familia, sentir juntos, sentir unidos, de manera que la música se ha convertido en cultura, en cultivo, porque lo estábamos cantando, lo estábamos practicando, y en expresión de lo que somos y de lo que vivimos en comunidad o juntos, ¿no? Hace pocos días me extrañó porque, claro, yo ya tenía en mente que les podía hablar, que les podía decir, y en televisión estaban entrevistando a un político y hablaban de eso, de políticas de cultura, y decía, pues que la cultura es el alimento del alma y del corazón. Estaban preguntando cómo había afectado la pandemia a los ámbitos de la cultura, y decía, hay que recuperar la cultura porque la cultura es el alimento del alma y del corazón. Y la música forma parte imprescindible de esta dieta, de esta alimentación que nos permite no solo vivir, porque nos alimentamos de productos materiales, sino también porque alimenta el corazón y el espíritu. Hasta aquí, esta primera parte, o como quieran llamarlo, de introducción, de justificar, de unir música, cultura, identidad y comunión. Cuando he dicho o decimos que esta es nuestra cultura, lo queremos decir, o yo me pongo en esta posición, desde una postura abierta, no contra nadie. El peligro de lo nuestro, cuando se hace demasiado grande, cuando se trata de algo nacional, nos lleva a los nacionalismos, que es cerrarme en lo mío, en lo nuestro, y no abrirme a lo de los demás. Este riesgo se corre en el ámbito civil y se corre también en el ámbito religioso. Cuando nosotros decimos nuestra cultura religiosa, en este caso, pasando ya de la cultura general a la cultura creyente, no es contra nadie. Podrá haber gente que no está de acuerdo con nosotros, o al menos yo me pongo en esta postura, sino que es para abrirnos, compartir, escuchar. Porque si no, se produce una ruptura, que es la ruptura entre cultura y fe. Y dice un autor, hace poquitos días también en un blog me encontré que hablaba de estas cosas, un autor dice así, la iglesia tiene que ser y hacerse cultura. Y recuerda que esta separación o extrañamiento, dice él, esta separación, esta quiebra entre fe y cultura, lo diagnosticó ya el Concilio Vaticano II, allá por 1963, 64, 65 y adelante. Y el Papa Pablo VI, en su documento Evangelio inunciando, dice, la ruptura entre Evangelio y cultura es, sin duda alguna, el drama de nuestro tiempo. El drama de nuestro tiempo. Así que después de haber comenzado tratando de involucrar a todos en esta charla o conferencia, después de haber justificado por qué este título de Música, Cultura, Identidad, Comunión, pues me sitúo en una línea de entendimiento y de acción que es que no soy partidario ni del aislamiento, solo lo nuestro, ni de un enfrentamiento contra nadie, sino del diálogo, del encuentro. Y precisamente es el Papa Francisco el que últimamente nos está invitando en todos los ámbitos a ser nosotros hombres y mujeres de encuentro. La cultura, él lo dice así, la cultura, por lo tanto el cultivo del encuentro, lo promueve el Papa Francisco, también se puede extender al campo de la música. La música como elemento de diálogo y de encuentro. Esto no quiere decir que a todos nos tenga que gustar una determinada música, sino que hay mucha variedad. Pero, ¿cómo se sitúa la música católica? ¿Cómo se sitúa el creyente que canta o el creyente que escucha música frente a lo que ocurre en el mundo? Es muy fácil decir, yo lo he hecho muchísimas veces, yo oigo reggaetón y estas cosas y digo, estas cosas ya no van conmigo. Bueno, a veces estos juicios después del café o sentados viendo la televisión, bueno, se quedan en eso, simplemente en una expresión. Cuando nos sentamos y nos calmamos y reflexionamos, pues puede que haya cosas que no van con nosotros, que no nos gusten, pero convendría escuchar, convendría escuchar y reflexionar. No se trata de vendernos, vendernos a la cultura actual porque así somos muy cool, dicen en inglés, o no somos muy bien, ¿no? Estamos ahí, tenemos buen rollo con la cultura, no se trata tampoco de esto, ¿no? Entonces, no soy partidario ni del aislamiento, solo lo nuestro, ni del enfrentamiento, sino del diálogo y el encuentro, que no significa admitir todo, ni significa dar la espalda a nadie, ¿no? Vamos con algo práctico. Que levante la mano quien haya oído hablar de Rosalía. A lo mejor nuestras hermanas Agustina Recuretas están un poco más despistadas, pero ya las pondremos enseguida a tono. Ah, sí, mira, en mi casa también han oído hablar de Rosalía. Muy bien, ¿sabéis que una de sus canciones se titula Aunque es de noche? ¿Os suena algo eso? Aunque es de noche. Es el texto, esa canción, no es otra cosa que el texto de un poema de San Juan de la Cruz, compuesto allá por 1577 nada menos. ¿Alguien se atreve a aventurar cuántas visualizaciones acumula en YouTube un vídeo de una canción de San Juan de la Cruz hace 400 años? Se publicó hace como tres años. ¡Hala! Algunos ya están ahí buscando, buscando. Muy bien. Casi 18 millones de visitas solo en el portal, en el YouTube de Rosalía. Eso sin contar cuánta gente ha puesto esa canción o se remite a ella en sus blogs. Estamos hablando de música y cultura y me he pasado de la música en general y de la cultura en general a la música nuestra, creyente. Un autor también dice ¿Por qué la Rosalía canta a San Juan de la Cruz sin que la crítica la llame mojigata, sin que la rechacen? Podríamos decir, San Juan de la Cruz es nuestro, no es de Rosalía ni de otros. Y lo es. San Juan de la Cruz es católico, es de la Iglesia católica, nos pertenece, es nuestro. ¿De acuerdo? Pero resulta que alguien que quizá no pertenece a nuestro ámbito, no lo sabemos, me refiero al ámbito personal, que sea creyente o no sea creyente, aunque Rosalía aparece muchísimas veces con simbología creyente y cristiana y en el vídeo que podéis ver en YouTube, no lo reproduzco para que no vengan los de a decirnos que no podemos reproducirlo y tengamos que pagar por reproducirlo, bueno, pero si vais a YouTube y veis el vídeo tiene muchísima simbología cristiana y católica, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible? Pues no sé cómo es posible, pero lo cierto es que existe la posibilidad de unir nuestra fe y la cultura actual. Quizá, algunos responden, la clave está en el lenguaje. ¿Qué lenguaje se utiliza? ¿Cómo se comunica el mensaje? Rosalía, una cantante joven, actual, con muchísimo éxito, y toma un texto católico de un santo católico de hace 400 años y lo transforma a su modo, como ella lo entiende, porque cultura es expresión de lo que cada uno vive, al modo en el que lo vive, me podrá gustar más o menos, ahí están los gustos personales, pero el hecho es este. El artículo que estoy citando, o el autor que estoy citando, José Lorenzo, escribía en su blog, en Religión Digital, con esta pregunta, el título de lo que estoy refiriéndome ahora es ¿Por qué la mejor cultura cristiana la crean los ateos? Yo no sé si Rosalía es atea, y supongo que el título está para impresionar, ¿no? Para que suene bien. Bueno, ¿por qué a veces nuestra cultura la presentan mejor o dan con la clave para presentarla mejor gente que quizá no esté tan cercana a nuestro mundo? Esto es una llamada de atención, no es una crítica, sino es mostrar que existe la posibilidad de que lo nuestro, lo católico o lo cristiano, pueda ser ofrecido. Y también la necesidad de dialogar, se puede dialogar, qué nos gusta de lo que ha hecho Rosalía con el poema de San Juan de la Cruz, qué no nos gusta, qué nos parece. También sobre esto hay análisis que podéis encontrar en YouTube. Hay un sacerdote que canta rap, ese M. Dani, me parece que es, Dani Pajuelo se llama, y él ha analizado desde el punto de vista de un sacerdote católico, de la Iglesia Católica, lo que hace esta cantante en ese vídeo. También os lo recomiendo. Bien, pues aquí un ejemplo práctico de cómo lo nuestro, nuestra cultura cristiana católica, puede entrar en diálogo con la cultura actual. Ni siquiera un ciego, digo yo aquí, o más bien habría que decir ahora, ni siquiera un negacionista, tantos que hay ahora del COVID, con el revuelo de la entrevista a Miguel Bosé y estas cosas, ni siquiera un negacionista podrá decir que la Iglesia no ha sido fuente de cultura y de cultura musical. La pregunta quizá es si lo es ahora, y la Iglesia, digo todos, ¿no? La música es ahora una fuente, la música católica, una fuente de cultura que se pueda ofrecer al mundo que nos rodea. Bueno, pues seguro que será debate para tiempo o para otra charla, ¿no? Yo no lo voy a resolver. Es un análisis que me supera, pero lo dejo ahí porque me parece muy interesante. Y vuelvo al ejemplo de Rosalía, a algunos les gustará más o menos, pero a mí me llama la atención. Dieciocho millones de visitas de gente aplaudiendo un texto cantado de un modo determinado, que es el que llega, cantado de un modo determinado y llega a la gente, ¿no? Se me ocurrió estar revisando los comentarios que al vídeo de Rosalía en su página de YouTube, en su canal, había debajo. Y gente desde 70 años que agradecía a Rosalía el modo en el que había puesto ese poema, a gente joven que decía, bueno, me he emocionado, gente que ni sabía, por supuesto, que eso era de San Juan de la Cruz ni nada parecido, ¿no? Existen posibilidades de que nuestra cultura, la cristiano-católica, se comunique con la cultura actual. Y esto es un reto para todos nosotros. La fe no puede, la relación entre fe y cultura no debería quebrarse. Ni debería diluirse en la cultura actual para ser más guapos, más simpáticos, ni debería darle la espalda. En esta posición, pues, me sitúo. Y bueno, pues vosotros me diréis, si os situáis en ella, pues parece que no. Ahí cada uno puede reflexionar. También me gustaría poner como ejemplo que en la Iglesia católica, en el mundo de la música cristiana, pues también se dan estas posturas de fragmentación, de separación. Bueno, a ver si encuentro que tengo por aquí un ejemplo. A ver si ahora puedo compartir pantalla. A ver que no veo dónde está el... Compartir pantalla. Bueno. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Veo que asentís. Muy bien. Esto está en Facebook, está en YouTube. Se llama esta página o este lugar Solo Música Católica. Desterremos la protestante. Y dice músico, grupo de música, promover cantautores católicos y desechar la música que se ha metido en nuestra Iglesia cristiana católica, que ha hecho daño a la gente que no está formada y que también se ha metido en nuestra liturgia. He tapado ahí algunos datos, pero quiero que veáis lo que está entre esas tiras grises. 17.448. Ya quisiera yo tener 17.000 seguidores en mi canal Durán Musical. Vamos a hacernos la propaganda ya desde ahora. Me parece un canal, he entrado estupendo los vídeos que tiene de calidad y yo no tendría nada en contra, excepto que no me sitúo en esta postura. Solo música católica. Bueno, si tú quieres crear un canal solo de música católica, eso es genial. Pero se han situado en una postura que es desterrar la música protestante. Bueno, pues a mí me da... Repito, no es una crítica contra ello, sino que, repito, que me parece que tiene vídeos muy interesantes, pero sí una postura que no comparto. Que no comparto porque creo que hay que construir más que no construir. Bueno, vamos a guardar esto y a volver a... Bueno, yo personalmente puedo decir que me entristece ver cómo los cristianos también estamos fragmentados, divididos también en la música como elemento de cultura, de comunión, de identidad. Música católica contra música protestante y viceversa. Y en lugar de enriquecernos y enriquecer al mundo de la cultura contemporánea, con el mensaje de Jesús, en lugar de enriquecerlos, haciéndolo a través del lenguaje musical, hay muchos otros lenguajes, pues preferimos excluir, descartar o condenar porque este cantante no es católico. O al revés, porque esto viene de los protestantes. Y a veces uno ve y lee esas cosas en foros musicales que recuerdan, a mí me recuerdan esa cierta conciencia elitista de superioridad, de posesión de la verdad, contra la que Jesús de Nazaret tuvo que luchar continuamente. Es obvio, creo que esto lo entiende todo el mundo, que no podemos aceptar una canción que negase, por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios o que insultara a la Virgen María o cosas parecidas. Eso me parece que no hay ni que mencionarlo, eso es obvio. Pero aquí el problema es que se rechaza el contenido, la riqueza que puede venir de la música simplemente por de dónde viene. Si viene de estos, fuera. Si viene de los otros, fuera. Por eso la postura me ha parecido significativa de esa página de Facebook o de YouTube que dice desterremos, excluyamos, porque proviene del otro bando. Pero ni siquiera nos sentamos a pensar, bueno, el contenido que tiene me ayuda a rezar. ¿Qué dice? Jesús, Señor, apiádate de mí. Esto no lo cantemos nunca porque esto viene de un protestante. O al revés, ¿no? Porque viene de un católico. Bueno, que lo hagan los hermanos protestantes, pues es doloroso, pero que lo hagamos los católicos, pues más, más doloroso. En este sentido, mi opinión, y podéis luego decir que os parece mi opinión, es que habría que hacer como aquello que dicen, que dicen que dijo San Agustín, que parece que no lo dijo, ¿no? Cuando él, que sabía mucho de lucha por mantener a la Iglesia unida, por su unidad, por su identidad, pues dicen que dijo. Yo digo que en lo esencial, en lo esencial, unidad. En lo que no es esencial, lo que es opinable, lo que es dudoso, lo que es discutible, pues libertad. Y en todo, caridad. Pues me sirve para situarme también en este contexto de la relación de la música católica con la cultura, incluso de la música cristiana peleándonos entre nosotros, ¿no? Lo esencial, lógicamente no puedo admitir textos, canciones, que sean ofensivas contra nuestra fe. Lo que esté fuera de esto, pues lo compartimos, ¿no? Llamar a Jesús el Señor o invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué no voy a poder usar algo que viene de otros, pero que coincide en su contenido y es respetuoso y está hecho con cariño? No, es que viene de aquel que no es de los nuestros. Bueno, pues en lo que es opinable, pues libertad. Que cada uno lo exprese como buenamente pueda. Y esto también se extiende a los géneros musicales, ¿no? Entonces, los géneros musicales hay muchos también en la cultura actual y en la iglesia, en la música cristiana, pues también a unos les gustará más unos y a otros otros, pero puede haber libertad. Y eso sí, en todo, que haya amor y caridad. También para el diálogo, ¿no? Igual que digo que me entristece estas posturas o me entristecen, pues me alegra, me produce satisfacción que muchas personas dentro de la iglesia remen en la dirección opuesta a la que acabo de describir. La del diálogo, la del enriquecimiento mutuo. Me alegra que haya pop, que haya rock, que haya country, que haya rap cristiano. Bueno, pues bueno, a cada uno nos gustará más o menos. Pero estas personas sienten así la fe y así la expresan y muchas veces conectan con la juventud, con los ideales, con los sueños de la sociedad. Luego cada uno, como pasa en la música normal, ¿no? La música civil o como querés llamarla laica o... Pues se sitúa en un estilo, me gusta más este o me gusta más el otro, ¿no? O a mí no me va mucho este estilo. Bueno, pero podemos encontrar grandes letras en grupos de rock y en grupos que no son de rock. Quiero decir que es más lo que a cada uno nos gusta. Pero todo enriquece, ¿no? Si solo hubiera un género para expresar la música, si solo hubiera un género para expresar la música católica y cristiana, pues sería pobre, ¿no? Que haya muchos géneros, mientras se mantengan dentro del ámbito de la caridad y del ámbito de lo que es nuestra fe, pues bienvenidos sean. Y que haya muchos, ¿no? Que la diversidad me parece que es obra del Espíritu Santo, que ha querido que haya muchos estilos, que la gente sienta el Evangelio de muchas maneras y que lo pueda expresar y compartir. Y entonces están haciendo cultura, cultivo, identidad y comunión, ¿no? Bien. Como el tiempo pasa muy rápido, pues podría añadir aquí algún elemento. La Conferencia Episcopal, aquí desde donde transmito, ¿no? En Madrid, pues bueno, la Conferencia Episcopal Española está dando pasos en este sentido. La música católica en otros países, en Latinoamérica, tiene cierta fuerza mayor aquí. Pues parecía que esto era un erial, ¿no? Un yermo, un desierto. Y bueno, poco a poco se van moviendo cosas y es significativo que hemos pasado de que algunos autores que llevaban años en la música cristiana y católica, dando testimonio, evangelizando desde cada uno, desde su estilo, estaban vetados por obispos que no los dejaban ni siquiera entrar en su diócesis. Pues hemos pasado a la Conferencia Episcopal promoviendo encuentros de músicos católicos. Llevamos ya como cinco o seis encuentros. ha creado unos premios para los cantantes, intérpretes, compositores, unos premios que no son en metálico, no son de dinero, pero es un apoyo, es un ánimo, es decir, adelante. Acaba de sacar a la luz hace pocos días un disco apoyando a gente joven que viene por detrás de parroquias, de grupos juveniles y que quieren dar a conocer su música con muchos matices y con muchos estilos diferentes. Y esto pues a uno le alegra que sea la propia iglesia la que cree que la música es medio de evangelización también para la cultura actual, que nuestra identidad puede entrar en diálogo y en contacto con la cultura actual. El último paso que quisiera dar es el de nuestra identidad más no solo católica, cristiana, católica, sino agustiniana y agustino recoleta. Bueno, tenemos a San Agustín que nos contaba en las confesiones cómo la música tocó su corazón. Está ese texto de las confesiones que dice cuánto lloré cuando entraba a la iglesia al escuchar los himnos, cómo le ayudaron en su conversión. Cuánto lloré oyendo los himnos y cánticos cuyo suave acento me conmovía fuertemente y me invitaba, me impulsaba a la devoción, a la ternura que para alabanza vuestra de Dios se cantaba en la iglesia. Se cantaban en la iglesia. Aquellas voces se insinuaban por mis oídos y llevaban hasta mi corazón tus verdades que causaban en mí fervorosos afectos de piedad que me hacían derramar copiosas lágrimas con las cuales me hallaba bien y contento. De este texto que tenéis en las confesiones en el capítulo 9 creo que se puede sacar una hermosa definición. Es nuestro Padre San Agustín, es lo más nuestro, no contra otros, pero sí desde nuestra identidad, que dice que es llevar al corazón, llevar hasta el corazón la fe, llevar la fe hasta el corazón. Ese podría ser el lema de la música cristiana y católica, ¿no? Llevar la fe hasta el corazón. Suscitar devoción, ternura, piedad, aportar alegría y bienestar. Me parece que es una hermosa definición de lo que la música cristiana y católica puede ser y aportar al mundo de hoy. Es verdad que también el obispo de Hipona, pues a sus fieles, porque buscaba lo mejor para ellos, alguna que otra vez les dijo, bueno, tengan cuidado con la música. Les avisaba. No es que Agustín estuviera contra la música, sino, bueno, tengan cuidado hacia dónde nos lleva la música. Porque a veces nos quedamos en la belleza de la melodía y perdemos la esencia, que es la palabra, lo que contiene. Es la palabra de Dios, es la fe, la importante. Y la música solo es un instrumento, solo es un medio. Si perdemos de vista esto, pues estamos de algún modo tergiversando las cosas o emborronándolas. La palabra de Dios debe ser acompañada por la música. El fin de la música es ayudar a que la palabra de Dios, a que nuestra fe, a que el Evangelio llegue. La música y el canto son para la palabra de Dios y no la palabra de Dios para la música. Y esto creo que lo tenemos que tener muy en cuenta. La música, su grandeza está en servir a la palabra, en ser portadora de la palabra, en ser misionera en este sentido, evangelizadora. Y así se presenta al mundo. A algunos les llegará, les tocará y a otros pues no les dirá nada. Así es el mundo. Y en este sentido pues creo que la música católica y los músicos católicos tendríamos que ser humildes, ofrecer lo que llevamos por dentro y dejarlo correr, dejarlo estar. Que la cultura actual lo valore o no lo valore, bueno, pues no depende de nosotros. Pero esta es nuestra misión. Eso sí. la palabra primero. Y uno, en la medida en que bueno, entra en este en este mundo de la música cristiana católica, pues ve que hay mucha sensibilidad al yo, ¿no? Es que no me han puesto a mí en el... Es que no me han mencionado. Es que mi coro, es que si no canta en la misa de doce, que es la mayor, yo no participo. Es que mi canto hay mucho ego ligado también a este mundo, mucha hipersensibilidad que creo que tendríamos que revisar. Porque la música católica, pues, ha de ser humilde y los músicos católicos, pues, también. Tratar de ofrecer lo que llevamos, pero con humildad. Dentro de este ámbito de la música católica y agustiniana, bueno, pues, estaríamos llegando a nuestra familia, Agustino Recoleta, ¿no? En qué... De qué modo hemos contribuido a que la música cristiana, católica, Agustino Recoleta, haya entrado en la cultura o haya dialogado con la cultura. A finales de los años 80, yo empezaba a componer mis primeras canciones y en las casas de formación en las que estaba me di cuenta de que no había demasiada música de identidad, de Agustino Recoleta. Algo había, digo que no, o al menos yo no la conocía. Y desde entonces, personalmente, me acompaña este empeño de ayudar a crear cultura, identidad y comunión Agustino Recoleta a través de la música, ¿no? ¿Qué ha hecho la familia Agustino Recoleta? A ver si puedo presentaros brevemente algunas de las cositas, algunas, yo no las conozco todas, las que se me ocurren. A ver aquí, compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Sí, muy bien. Bueno, allá por el año 52, el padre Domingo Carceller, pues, un gran músico que nos dejó muchas de sus composiciones, las recogió, las recogieron en Manila en 1952, en un libro que anda por ahí por algunas bibliotecas y que es un verdadero tesoro que está por recuperar porque hay cantidad de melodías muy bonitas, como veis, era músico profesional, escribía con varios pentagramas y todas esas cosas, a voces, para coros y ahí se ha ido quedando. Entonces, esto forma parte también de nuestra cultura. De hecho, la primera página que veis ahí, él compone el himno oficial de ese 33º Congreso Eucarístico Internacional que se debró este año 51, me parece que fue 52 en Manila y, bueno, puedo dar fe de que en Filipinas todavía se cantan en español algunos de sus cantos. La gente mayor los aprendió y en algunas iglesias en algún momento se cantan algunos de los cantos del padre Vicente Carceller. ¿Qué cosas hemos ido produciendo, ofreciendo? El Colegio San Agustín creo que por los años 75 o 76, 77 editó Colegio San Agustín de Valladolid, me estoy refiriendo en España. Este disco voy buscando, muy interesante. Tengo por aquí que me lo han prestado esta mañana este disco Barco a Vela del padre Vander y Vanderlei lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí, no sé si la cámara lo recoge también. Aquí tenemos este disco. ¿Qué más? Tenemos hasta un musical que se titula Peras en el huerto. Aquí lo hicieron creo que es en Panamá, en Panamá, si no me equivoco. Todo un musical. Bueno, seguramente no lo conocemos. En México, en Querétaro hicieron La Fuerza del Corazón, en Colombia tenemos este disco que es de música instrumental. Bueno, y tengo por aquí más discos que no hay mucho tiempo, los tengo por aquí para enseñar discos de encuentros de las juventudes agustinos recoletas, que más en disco desde Colombia también. Las canciones del padre Castillo que cantan las fraternidades seglares. Bueno, hay, hay música, ahí tengo algunos datos, hasta tenemos un padre en Filipinas, el padre René Paglinawan, que después de su experiencia en Sierra Leona creó unas canciones que llamaban The African Jesus, el Jesús africano. Bueno, hay otras composiciones y a lo mejor pues algunos de vosotros de ustedes las conocen. Seguro que hay más. Simplemente para decir que hemos intentado, hemos colaborado en una pequeña medida la familia Agustino Recoleta a que la música pues brote y esté ahí en diálogo, bueno, primero desde luego en nuestra familia, pero en diálogo también con la sociedad. Este musical sobre la vida de San Agustín Peras en el huerto todavía pueden encontrar en YouTube y en Internet referencias porque ya es de hace unos años del elenco de músicos, de todo lo que se montó. Igual que aquí en España se ha montado este musical que ha tenido mucho éxito de la vida de Jesús del 33, pues también este Peras en el huerto tuvo en su momento su repercusión. Me voy al ámbito personal y aquí como me han dado cancha pues me van a perdonar que me voy a hacer la propaganda. En esta trayectoria de ya años que llevo componiendo y publicando gracias al apoyo de los superiores que te apoyan en este sentido de los discos que he publicado estos dos que están aquí Confieso tu amor y Agustín íntimo pues tienen que ver con nuestra cultura porque pues hablan de San Agustín Confieso tu amor son canciones que recorren un poquito la vida de San Agustín Santa Mónica etcétera y Agustín íntimo son frases agustinianas para cantar. Pero donde yo quería detenerme o a lo que me quería referirme es a este disco que en realidad es un disco libro es un libro con sus páginas y demás por aquí que se titula Descalzos que compuse a caballo entre España y México y bueno pues lo publicamos y se titula Descalzos porque como sabéis es nuestro primer nombre los frailes Agustinos Descalzos o Recoletos y va recorriendo nuestra vida va recorriendo nuestra vida y yo para ir terminando pues quiero recorrerla con vosotros yo me siento agradecido por poder cantar y por poder componer y me siento agradecido siempre por por los discos que van saliendo pero me siento especialmente orgulloso o emocionado y agradecido con este disco con Descalzos porque creo que de algún modo es devolver a la familia Agustino Recoleta pues gran parte de lo que yo he recibido porque aquí en esta familia pues yo cultivé la música me la regalaron y la cultivábamos en las casas de formación y la hemos seguido cultivando entonces devolver un poquito lo que he recibido y también hacer cultura nuestra cultura Agustino Recoleta que nos sirva de identidad de seña de identidad y de comunión fraterna creo que por aquí van los tiros o a lo mejor podría decir como Simeón señor puedes dejar a tu siervo irse en paz porque ya he compuesto la obra que quería componer bueno esta obra para que unos que la conocen otros no pues recorre como digo nuestra historia comienza con una canción dedicada a la regla de San Agustín o que canta la regla de San Agustín que es nuestra fuente continúa con una canción que tiene que ver con aquella gran unión que la iglesia hizo en el siglo XIII para que naciera lo que hoy conocemos como familia o orden agustiniana canta a Fray Luis de León que es el autor el autor el escritor el que puso en papel aquella forma de vivir los agustinos descalzos el espíritu que había en aquella época en el siglo XVI estamos hablando al final esa vida retirada que él compone uno de sus poemas pues también le puse música para agradecer a nuestros antepasados ese ambiente de deseo de estar con Dios cerca y de contacto con él hay textos tomados de esa forma de vivir que están puestos en canción a manciores en latín que es más amantes nacimos para ser más apasionados podríamos traducir hoy por el amor de Dios por su evangelio ahí tienen la portada de aquella forma de vivir los agustinos descalzos o descalzos y publicada pues aquí en esta edición es de 1591 pero esta edición es de 1596 y nosotros ahí queríamos obedecer al Espíritu Santo no ponerle trabas dejarnos guiar por él pues yo creo que esto se puede seguir cantando hoy cada uno con su estilo yo propongo el que me sale de dentro hay canto a la gesta evangelizadora de nuestros religiosos en Filipinas y en otros lugares canto a la madre Mariana de San José poniendo música a algunos de sus poemas saben la fundadora de las nuestras hermanas muchas de las cuales están hoy aquí Agustino Recoletas de Contemplativas las fraternidades seglares a nuestra santa japonesa a los mártires del Japón Magdalena de Nagasaki a nuestro gran santo San Ezequiel Moreno bueno y ahí vamos poco a poco cantando a nuestra familia también canto no sé si algunos lo conocen de los que está ahí en esa foto también canto a a lo que nos identifica estamos hablando de cultura de identidad de comunión que es el vivir unidos sentirnos unidos así que me gustaría terminar o cerrar y después dejarles la palabra para revisar a ver qué chats o qué intervenciones quieren ustedes hacer pues además de hacerme la propaganda para que visiten y se hagan suscriptor y suscriptoras de mi canal de YouTube donde pueden escuchar mis canciones pues las gracias y bueno compartir con ustedes una canción creo que la guitarra está por aquí y que los que sepan pues puedan cantar conmigo voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver si funciona epa que sale aquí si buscamos 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 si buscamos a ver que no lo encuentro ahora vamos a ver los hermanos unidos un poquito nada más para para no llevar mucho tiempo vamos a ver sí sí espero que se oiga vamos a ver a ver que veo caras decidme se oye se oye bien me se oye me se oye se oye bien se oye se oye se oye José Maravill fenomenal pues darles las gracias y terminar este encuentro esta posibilidad de vernos de hacer familia con esta canción que nos une a todos el vez que dulzura que delicia ese salmo que San Agustín quería tanto porque en él veía pues la vida que él quería llevar la unión de la iglesia la unión de los religiosos la unión de los laicos todo lo que él llevaba en su corazón vertido en este en este salmo y en esta canción ven que dulzura que delicia convivir los hermanos sumidos ven que dulzura que delicia convivir los hermanos así ven que dulzura que delicia convivir los hermanos sumidos ven que dulzura que delicia convivir los hermanos así muchas gracias